Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapu Cero Today. El presidente López Obrador ordena una limpia, encuentran tranzas en una de las dependencias federales que además se va a convertir en una dependencia muy importante durante las próximas semanas. Y es en la Profeco, y es que se ordenó la remoción de varios funcionarios y se denunciaron ante la Fiscalía General de la República. Fue tan intempestivo todo esto que incluso el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, no tenía ni la más remota idea de estos cambios que ya ordenó el presidente López Obrador y se operaron a través de la Secretaría de Gobernación. De esto vamos a platicar el día de hoy porque tampoco es coincidencia que haya sucedido justamente el día en que el presidente presenta este plan en contra de la inflación, un plan nacional para contener los precios, quien se carga de revisar los precios, justamente la Profeco, lo cual nos revela lo que encontró el presidente Obrador. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar el día de hoy porque, bueno, Sheffield, Sheffield está muy molesto, por cierto. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like. Y vamos con toda esta situación, toda esta operación política que se está dando allá en la Profeco. Y es que hoy se anunció que la Secretaría de Gobernación y la Función Pública acordaron la remoción de servidores públicos de la Profeco por presuntas irregularidades. Señaló la Secretaría de Gobernación que están sujetas a revisión, además, las treinta y ocho oficinas de la defensa del consumidor en todo el país. Es decir, que todavía siguen las investigaciones al interior de esta dependencia encabezada por Ricardo Sheffield. La Secretaría de Gobernación dio a conocer la remoción de cuando menos tres servidores públicos de la Profeco, esto debido a denuncias sobre presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico al interior de distintas áreas de este organismo. Entiendo yo también, no solo en las transas, los desvíos de recursos, sino también en las decisiones que se toman la Profeco, que es la que se encarga de lidiar también con las empresas a lo largo y ancho del país. El secretario Adán Augusto, el titular de la función pública, Roberto Salcedo, acordaron realizar nuevos nombramientos en la Profeco a partir de este cuatro de mayo. Y esto es interesante porque no solo es la investigación, no solo es la destitución, sino que además es el nombramiento que se hace en esta dependencia. Y si se dan cuenta ustedes, en ninguna parte de este boletín se menciona a Ricardo Sheffield, al titular de la Profeco. Las denuncias de presuntas irregularidades fueron presentadas ya ante la función pública y la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República. Entonces, no solo es la destitución, sino también son las denuncias por las transas y también las irregularidades en el manejo como funcionarios públicos. De estos tres, cuando menos tres personajes que fueron destituidos y fueron reemplazados. Todo esto desde la Secretaría de Gobernación y desde la Secretaría de la Función Pública. Y ahora, esto ha provocado reacciones. Y la reacción es justamente del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, quien además no estaba ni siquiera informado de todo este procedimiento, pero sobre todo la destitución y el nombramiento de los nuevos funcionarios. Miren lo que dice la reacción del propio Sheffield, el titular de la Profeco. Dice, ninguna irregularidad en Profeco, ni causa ni proceso. Eso es lo que dice Sheffield, asegurando que, pues, no hay nada de eso. Hoy estuve con el señor presidente y ni hoy y ningún otro día me ha preguntado e informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento. Yo no sé qué va a hacer Ricardo Sheffield, si ya después de que se dan estos nombramientos por parte de la Secretaría de Gobernación, va a aceptar a estos funcionarios o no, pero de entrada dice que él no los ha firmado. O sea, ni siquiera le preguntaron, ni le avisaron, pues, a Ricardo Sheffield y se enteró, entiendo yo, también a través del boletín oficial de la Secretaría de Gobernación. Sube este video también donde el presidente se refiere al trabajo que ha hecho Ricardo Sheffield. Vamos a escuchar, es corto, vamos a escuchar lo que lo que subió Sheffield. Lo que tú hablas de la Procuraduría del Consumidor está muy bien, este, administrada, dirigida. Me aliviana la carga, Ricardo Sheffield. Es de los mejores servidores públicos del gobierno federal. Pues eso es lo que sube Ricardo Sheffield, ¿no? Estas declaraciones del presidente sobre su trabajo y lo interesante es esto también lo que publica el titular de la Profeco. Espero que esto no sea consecuencia de mi amistad con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, porque eso sería caer en la politiquería que tanto ha combatido la Cuarta Transformación. Entonces dice que eventualmente estas decisiones y estas acciones de la Secretaría de Gobernación se darían por esto, por la relación que tiene Ricardo Sheffield con justamente el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial. Y en esto también hay que decirlo, pues eso no es muy bueno en general, porque pues si se da esta amistad, lo que se está denunciando es también un actuar parcial en la Profeco, porque justamente también se habla de las áreas jurídicas. Y es que, bueno, él habla de esto, de la politiquería de la Secretaría de Gobernación. Y es que sí está muy molesto, ¿por qué? Porque como decía Sheffield, él ni siquiera firmó ningún nombramiento. Sin embargo, estos nombramientos se formalizaron hoy justamente en la Profeco, ahí en las oficinas donde llegaron representantes del propio secretario de Gobernación. O sea, la verdad es que la investida de esta operación política llegó con todo al interior de la dependencia, incluso y refiere el boletín de la CEGOV, que se tomó posesión a los nuevos servidores públicos en la Profeco. Y ahí suben la imagen en donde le están justamente tomando posesión a ellos. Por instrucciones de los secretarios de Gobernación y de la Función Pública, el mediodía el jefe de la oficina del secretario de Gobernación acudió a la Profeco justamente para dar posesión a los servidores públicos nombrados. Se nombró como subprocurador jurídico a Miguel Ángel Chico Herrera, como director general de verificación y de confianza de los combustibles a Guillermo Carlos Priego y director general de la oficina del defensa del consumidor a Rubén de Jesús Cervantes González. Interesantes los nombramientos por las denuncias que se hacen detrás, donde eventualmente se entiende que ya había colusión de estos funcionarios con los empresarios que están pues verificando, ¿no? Aquí lo que también hay que entender es esto, aunque Ricardo Sheffield habla sobre una politiquería desde la Secretaría de Gobernación, aquí hay que sumar de entrada a la Secretaría de la Función Pública. No es una, sino dos dependencias y hay que también entender otra cosa. Adán Augusto no hace estos movimientos, no corre a estos funcionarios, ni designa a nuevos funcionarios, nada más porque se le ocurrió hacerlo el día de hoy por la mañana. Esto es una orden que llega desde la Presidencia de la República, que es la única que puede indicar también estos movimientos en otras dependencias federales. No lo quiere decir abiertamente Sheffield, pero esto es lo que realmente está sucediendo. Se da la orden del presidente y se opera en la Secretaría de Gobernación. Y ahora también el que está en la mira es justamente el propio Sheffield. Vamos con otro caso relativamente similar y es el que se registró en la Segalmex. En Segalmex también hace algunas semanas se denunció que la Fiscalía y el gobierno federal en general identificaron que veinte funcionarios de la dependencia habrían sido también pues identificados en una serie de corrupción, de actos de corrupción. Por ejemplo, también se identificó que se emitieron bonos por novecientos cincuenta millones de pesos, bonos con recursos públicos, en donde los beneficiarios terminarían siendo también estos funcionarios. Estamos hablando de cantidades mucho muy sustanciales en la Segalmex. También se refiere que, bueno, en otras de las desvíos se identificaron ochocientos millones de pesos en contratos con empresas que no entregaron nada justamente a esta dependencia del gobierno federal. Se hace la denuncia en la Fiscalía, se realizan los cambios en la Segalmex. Sin embargo, en todo este escándalo que se dio a conocer no se habló del director de la Segalmex, no se habló de ninguna investigación y en general él salió librado de todas estas denuncias. Sin embargo, también de manera intempestiva, sin mayor anuncio, se dio el cambio del titular de la Segalmex. Esto a mediados del mes de abril del mes pasado llegó Leonel Cota en sustitución de Ignacio Ovalle Fernández. Y esta, quien, bueno, ahí vemos quién fue el que se encargó de hacer este nombramiento. También la Secretaría de Gobernación. Es una manera en la que opera también ya el presidente Obrador con su secretario de Gobernación encargándose de estos nombramientos. Y así como sucedió en Segalmex, eventualmente a Sheffield no lo van a tocar en estas investigaciones, pero eventualmente un día nos vamos a enterar que Sheffield sale de la Profeco. Vamos a ver qué sucede, pero pues sí, ya la verdad es que ya tienen la miera encima, justamente Ricardo Sheffield. Y les decía yo, es importante entender los tiempos políticos. Y los tiempos políticos se dan justamente porque hoy mismo, cuando se da todo esto en la Profeco, el presidente presenta el plan en contra de la inflación, donde se está buscando mantener un precio estable en la canasta básica. Vamos a escuchar brevemente lo que menciona el presidente, cuál es el corazón, pues, de esta estrategia del gobierno federal para detener la inflación o disminuirla lo más posible. Vamos a escuchar. De actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes, a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios. Es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Y esta es la parte medular, el precio justo de la canasta básica. Hoy también lo que hizo el secretario de Hacienda en esta conferencia de prensa, ampliando la información del presidente Obrador, fue dar a conocer cuál es esta canasta básica. Aquí está la que básicamente tenemos ahí, hablando de canasta básica. Y, bueno, ahí vemos los veinticuatro productos, ¿no?, que incluyen, por ejemplo, aceite, arroz, atún, azúcar, la carne de res, cebolla, jalapeño, la carne de cerdo, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo, sardina, tortilla de maíz y zanahoria. Ahora, lo importante y lo que nos refiere también al tema que venimos hablando es que esta canasta básica es la canasta básica supervisada por la Profeco. Es decir que, bueno, pues aquí hay que entender que quién va a estar supervisando que efectivamente se aplique por parte de las empresas que se sumaron a este acuerdo el, pues no el tope de precios, pero sí la estabilidad en estos precios de la canasta básica es justamente la Profeco, ¿no? Por eso también es muy importante estos cambios que se hacen el día de hoy. También recordando que además se van a estar investigando a las treinta y ocho oficinas de la defensa del consumidor en todo el país. Es una renovación que se hace, entiendo yo, en el marco también de este plan. Y es que, pues también hay que decirlo, aunque el presidente estuvo buscando acuerdos, bueno, se hicieron varias llamadas, eso es lo que trascendió, a dueños de, o a los directivos de las tiendas de autoservicio, como Walmart, se le habló también a Soriana, a Chedraui, a H.E.B., a La Comer, también otra de las tiendas a las que se les comunicó esta intención. Incluso se habló con Coca-Cola, con Lala, con Bimbo y con Grupo Mar, entre otras, entre varias llamadas que estuvo realizando el gobierno federal. Sin embargo, al final, realmente pocas se sumaron de manera formal. Y eso, pues, eso es lo que se esperaba, incluso, diría yo, hasta de estos empresarios. Hoy se confirmó que, bueno, las que se suman, pues prácticamente son tres o cuatro, tomando en cuenta que son dos de Carlos Slim, Telmes y Telcel, que se suman a esta iniciativa del presidente Bimbo, y Walmart, que estaría también sumándose a esta estrategia del gobierno federal, de no elevar, digamos, o mantener constante, lo más posible, los precios de la canasta básica. Esto significa que la Profeco va a tener mucho trabajo supervisando lo que van a hacer todas las demás empresas que no se sumaron a este acuerdo y se empiecen a agandallar en el precio de la canasta básica. No se les puede sancionar. No habrá un castigo como sucede, por ejemplo, en el tema de las gasolinas y la supervisión que se hace en las estaciones de servicio. Sin embargo, sí quedarán exhibidos también por parte del gobierno federal por andar subiendo los precios de manera indiscriminada. Por eso es tan importante los cambios que hace el gobierno federal, que hace la Secretaría de Gobernación por órdenes del presidente López Obrador, porque hay que decirlo e insistir en esto, Adán no se fue por la libre, esto llegó desde Palacio Nacional, porque justamente se están cuidando los puntos finos de este plan que arranca ya su operación. Y con lo importante que es para mantener estables los precios de los alimentos y con esto ayudar a millones de mexicanos. Y bueno, este es el escenario. Vamos a ver qué sucede con Sheffield. Vamos a ver si hay más cambios en la Profeco y qué resultados también arrojan las investigaciones en contra de estos funcionarios que fueron destituidos. Pero ahí está el presidente una vez más descubre irregularidades, descubre también tranzas, descubre también colusión, eso es lo que entiendo yo, y se toma la decisión inmediatamente. Sin ni siquiera consultarlo con el titular de la dependencia, se hacen los cambios, se hacen las denuncias y la cuarta transformación, lo importante, sigue avanzando. Bien amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.